Bueno, miren, novena temporada de La que se avecina, tu incorporación. Cuéntanos un poquito tu personaje y sobre todo la relación que vas a tener con Loles León, porque es probablemente la sorpresa de la temporada. Pues mira, es la novena temporada, para mí es la primera, pero entrar en una serie tan consolidada me parece un sueño. Un sueño porque todo funciona a las mismas maravillas, según pasan las temporadas hay muchas series que se pueden venir abajo, pero esta se viene cada vez más arriba, por organización, por guiones, por tramas y bueno, y te voy a contar, mi personaje es Jolly, es la nueva novia de Amador y mi madre es Loles León. ¿Qué quieres que te cuente ella a partir de entonces? O sea, es una maravilla. Yo he crecido viéndola en la tele, en el cine y para mí es un sueño y aprendo de ella muchísimo. Y también lo que nos podrías contar un poquito es qué relación vas a tener con Maite, porque hombre, ella es la mujer de Amador y al fin y al cabo, aunque ya no estén juntos, pero el pique está ahí. Cuéntanos un poquito qué relación vas a tener con Maite, a ver. Pues jodida. Pues bueno, vamos a tener bastantes piques, porque claro, Amador sigue viviendo de ella. Y entonces yo me llevo muy bien con los niños y bueno, y muchas cosas que no sé si puedo contarlo todo, pero bueno, la relación va a ser bastante de pique y muy gracioso, porque mi madre se mete en medio, entonces nos picamos las dos con Maite y es muy gracioso. Y yo no sé si tú eras seguidora de la que se avecina antes de incorporarte al elenco, pero si lo eras, ¿qué diferencia o qué cositas nuevas tiene esta novena temporada que no haya tenido la octava, por ejemplo, que es la más próxima que hay? Pues mira, sí, era seguidora, pero yo no soy muy seguidora así a saco, pero claro que los había visto. O sea, no me sabía todas las tramas enteras, pero claro, conozco a todos los personajes y todo. Yo no sé, yo me guío por lo que dicen mis compañeros, dicen que la novena tiene unas tramas mucho más divertidas, entonces a mí siempre me ha parecido muy divertido y que está muy bien hecha, entonces me guío por lo que dicen mis compañeros, que estas tramas son más divertidas que el año pasado. Y vas a tener relación, bueno, tu personaje va a tener relación con otros personajes que no sean los que ya me has comentado, de Loles, Maite, o sea, cuéntanos. Pues claro, si estamos todos en la comunidad, te cruzas con todo el mundo. Y poco a poco, claro, en la presentación del personaje tienes unas primeras tramas con tu familia, lo que consolida el personaje, y después ya te vas a dar una vuelta por el portal. Sí, pero por ejemplo Macarena ha dicho que no tiene trama contigo, me refiero... Solo he hecho seis capítulos, entonces no me ha dado tiempo a mucho más, pero espero que el año que viene estemos ahí a muerte, todas con todas y todos con todos. Y hasta entonces, pues lo más reciente que has hecho ha sido todo comedia, ¿no te interesa hacer una serie con un cambio o un personaje un poco más dramático? Hombre, me encantaría, claro. A mí me gusta trabajar, creo que una actriz debe trabajar todos los aspectos, no es cómica exclusivamente porque haga comedia, ni dramática porque solo haga drama, es cuestión para lo que te llamen, y entonces creo que hay que estar preparada para todo, y claro que me encantaría. ¿Y de cara al futuro hay algún proyectito que se pueda contar o no? Bueno, hago una cosita para la capitalidad cultural de Donosti, Donosti va a ser capital cultural europea en el 2016, bueno, ya lo es, y voy a hacer una cosita referente a eso con Borja Coveaga, y estoy muy contenta. Cuando quieras. Un saludo para Perdidos en la tele. Todo eso lo parece. Pues muchísimas gracias, mire, gracias. 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 Gracias.